Música Hacia el norte se ubican las aulas que tienen la mejor orientación está la parte más tranquila, más controlada y las circulaciones se dan hacia el sur y con un vidriado desde donde se percibe las vistas lejanas y además en la planta baja se ubican una serie de aberturas dentro de la masa ladrillera que permiten armar bancos que se usan desde el interior al exterior en lugar de espera y de recreo de los chicos eso permite un acondicionamiento también ambiental y un colchón contra ruidos y contra la parte de los vientos del sur que soplan bastante complicados en esta zona del otro lado del predio ya había una estructura existente de los años 70 que estaba girada no en forma ortogonal entonces las nuevas construcciones fueron regularizando y esa primera idea para seguir con esa estructura este o este y el edificio se va ampliando y va armando distintas terrazas con buros de ladrillo y para poder expansiones sobre todo al norte y vistas hacia las canchas bueno ahí se ubican en las partes inferiores las zonas de vestuarios y la parte de salones va a la planta alta donde se mantienen las estructuras metálicas además los interiores de madera y los revestimientos exteriores de ladrillo hay una serie de escalinatas que van bajando a la zona de pileta y que culminan ahora en un quincho que fue una estructura recicladas todas las estructuras metálicas recicladas de lo que era la antigua amaltería Zafac donde hay vigas reticuladas, escaleras bueno que se fueron rearmando con un nuevo diseño con un techo a dos aguas invertido con un cielo raso de madera y donde admiten ciertas posibilidades de división y vinculación y con terrazas siempre que van dando hacia el norte tiene ahora más de 5.500 metros cuadrados y lo que es importante fue la primera decisión de planificar el crecimiento pensando en ese eje este o este en un desarrollo paulatino y por etapas que tenga flexibilidad para adaptarse a distintos cambios el gimnasio ocupa o sea resulta de la ampliación de un antiguo depósito que fue reciclado y tiene una ampliación siguiendo las mismas líneas arquitectónicas que el colegio en cuanto a su estructura de ladrillos y cubierta metálica que también se vinculan con el ingreso al predio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!